¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! ¡Qué linda está la mañana, en que le voy a saludarte! No sé si soy feliz, lejos de ti 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 ¡Gracias! 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 Oye baby, olvídame, olvídame mami, con sentimientos de tu vida. ¡Arriba México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!